Aunque me digas borracho, aunque me digas ocioso Así borracho y ocioso, yo te he querido primero Y otra y besado primero Aunque me digas bandido, aunque me digas borracho Así bandido y borracho, te voy a llevar robando A mi tierra a Quillabamba Ahorita, así nos vamos a Quillabamba De Charapi, en Yo Uno, y llegamos a Fuente Santiago Y como baila la familia Fernández Delante de tu mamita, delante de tu papito Te voy a llevar robando A mi tierra a Quillabamba A mi tierra a Charapi Delante de tu mamita, delante de tu papito Te voy a llevar robando A mi tierra a Quillabamba A mi tierra a Charapi Ahí verás, verás, con quién te quedarás Cariñito de mi vida, llorando te quedarás Ahí verás, verás, con quién te quedarás Cariñito de mi vida, llorando te quedarás Cariñito de tu mamita a favor Arif, arif Arif Voy, voy, voy a Urizpa Voy, voy, voy a Urizpa Y las grandes con chata D eff, d aff Cucca, cucica, cucica Cucica, cucica, cucica Cucica, cucica Marta, cucica, cucica Mira toma la basilo Amita tes dasas Chao.